En especial derrama tu poder y tu bendición, tu cobertura sobre mi isla Puerto Rico y fuera de la isla a todos los que nos oyen y nos ven en diferentes partes, repúblicas y también en América. En el nombre de Jesús declaro esta palabra. Amén, amén. El día de despedida de año, Dios habló en la azotea en mi casa a las 10 de la noche, la cual despedí el año con ustedes hasta la una de la mañana, orando en la azotea. El Espíritu Santo habló y Dios me mostró los cientos de miles de caballos que venían de la segunda plataforma del cielo con jinetes de demonios trepados en ellos. Y le dije al pueblo de Puerto Rico de la ola criminal que estaba azotando al país y le dije de los demonios que iban a sacudir en estos meses al país, en las montañas. Y mencioné los lugares donde iban a ser sacudidos, entre ellos San Juan, Santurce, Carolina, Bayamón, Caguas, San Lorenzo, Comerío, Ponce, Calle, Gurabo, Humacao. Y estuvimos hablando tanto en Vega Baja, Vega Alta, los lugares que el demonio Satanás ha ido circulando. Hablamos de que Dios le había dado el permiso a Satanás para ir a buscar a varios en Puerto Rico. Estuvimos hablando de esa ola criminal, de la ola de escalamiento y del abuso infantil. De esos demonios que venían del infierno y que esto iba a estar sucediendo hasta principio de junio. Que esto iba a estar sucediendo hasta principio de junio. Bueno, la Biblia dice que el ladrón no viene, dijo Jesús en el libro de Juan. Juan hablándole a la iglesia en el capítulo 9. Yo soy el buen pastor y el buen pastor su vida da por las ovejas. Pero el verso 10 dice en el verso 9. Yo soy la puerta, el que por mí entrare, este será salvo. Pero el 10 dice, el ladrón no viene, Jesús hablando de Satanás, sino para matar, hurtar y destruir. Tres cosas, hurtar, matar y destruir. Es lo que sabe hacer el diablo. Matar, hurtar y destruir. Pero vayamos a un momento histórico, este momento histórico que sacudió el planeta Tierra. Donde quedó plasmado para todas las generaciones. Y en este tiempo yo solo quiero recordar. En esta hora de la mañana a ustedes. Dijo pues, Moisés, Jehová ha dicho así. A la medianoche yo saldré por el medio de Egipto. Y morirá todo primogénito. En tierra de Egipto. Desde el primogénito de Faraón. Que se sienta en su trono. Hasta el primogénito de la sierva. Que está tras el molino. Y todo primogénito de las bestias. Y habrá gran clamor. Por toda la tierra de Egipto. Cual nunca hubo. Ni jamás habrá. Que clase palabra. Nunca hubo. Ni jamás habrá. O sea. No ha habido terremoto. No ha habido maremoto. No ha habido luto. No ha habido un momento tan fuera de serie. Y tan impactante. Y tan impactante. Como ese tiempo. Esos días. Donde. Donde. Donde ocurrió. Esta matanza. Pero contra todos los hijos de Israel. Desde el hombre. Hasta las bestias. Ni un perro. Moverá su lengua. Para que sepáis que Jehová. Hace diferencia. Y que clase de palabras. Entre los egipcios. Y los israelitas. Hay una diferencia. Entre los que son de Dios. Y entre los impíos. Hay una diferencia. Dios separa. Dios separa a los buenos. De los malos. Dios separa las tinieblas. De la luz. Dios separa a sus ungidos. De los ungidos del diablo. Dios separa. A los asesinos. Matadores. Criminales. Los separa. Él los elimina. A los justos. A los que caminan. A los peadosos. Y a los que temen a Jehová. Mi alma alaba a Dios. Mi alma alaba la gloria de papá. Pero esto no termina ahí. Yo voy a seguir. Y dice la Biblia. Dios le da instrucción a Israel. Y tomarán. De la sangre. Y la pondrán. En los dos postes. Y en el tinter de las casas. En que lo han de comer. O sea. Mandó. A poner sangre. En el tinter. Y en los postes de la casa. Porque dice la Biblia. Porque Jehová. Pasará. Jehová. Pasará. Oiga bien. Jehová pasará. A los egipcios. Y cuando veáis la sangre. En el tinter. Y en los dos postes. Pasará Jehová aquella puerta. La sangre será la señal. No entrará Jehová ahí. Y no dejará entrar. Y no dejará entrar. O sea que Jehová no iba solo. Él no iba solo. Y no dejará entrar al heridor. En vuestras casas. La muerte. Para herir. O sea. La muerte. Iba detrás de Jehová. El ángel de la muerte. Ahí, ahí, ahí. Eso está tremendo. ¿Verdad, John? Eso está impresionante. El ángel de la muerte. Detrás de Jehová. Hermano Molini. ¿Qué está pasando en Puerto Rico? Que Jehová dio el permiso. Y que aquellos que no han querido buscar a Dios. Han caído. En las calles de nuestro país. Wow. El demonio ha ido buscando esas almas. Como le dije. El infierno los está recibiendo. Como le dije. Ay Dios mío. Esto está tremendo. Esto está tremendo. Está para pelo. La masacre que acaba de ocurrir en Comerío. De cinco muertos y tres heridos. Esta madrugada. Yo se los dije. Y les dije que viene otra detrás. Porque son dos corridas. No hay una cosa que Dios no haya hablado a través de este Facebook Live. Que no haya sucedido. No hay una advertencia que Dios no haya dado a través de este programa. Que Dios no lo haya cumplido. Por eso el diablo está enojado. Por eso me he levantado esta mañana por primera vez a llevarle esta palabra. Hay un espíritu. Hay demonios. Está el ángel de la muerte rodeando a Puerto Rico por las cuatro esquinas. Por las cuatro esquinas. El sur. El norte. La zona metropolitana. El este. ¿Se acuerdan cuando le hablé? Antes del huracán María. Antes del huracán Irma. Y le dije de la revelación que Dios me contó. Por dos meses se la conté en Radio Redentor. Se la llevé también a través de Faro de Santidad. Y a través de Facebook Live. Diciéndole de este ángel que se paró en la casa de ese pastor. Señaló el área este. Y declaró juicio de parte de Jehová. Porque lo habían herido. Les hablé de todos los demonios que vi que Dios me reveló. En todas las casas de Puerto Rico. En la parte de afuera. De todo tipo de calibre. Cuando el ángel los reprendió. Se oyeron rugidos. De animales poderosos. Que estremecían la ciudad de Puerto Rico. Yo se los dije. Pero le dije que habían unos troncos de demonios. Frente a las puertas de las casas de los cristianos. Que alababan a Dios. Que de ahí no pasaban. Eso es lo que está pasando en Puerto Rico. Ahora mismo. Gente desaparece. Y amanece muerto. Tanto como este americano. Padratos que atacan y le disparan a sus hijos. Muchachos que matan a sus padres. Mujeres que amenazan para tirotear a una escuela. Gente escalando y robando en los garajes y en los negocios. Se ha dejado de respetar la vida humana en el país. Legiones de demonios han tomado el comando. Pero el país se ha ido a la deriva. De espaldas a Dios. Y lo que está ocurriendo es crítico y delicado. Parece que no existe un gobierno en Puerto Rico. La tragedia del huracán. La tragedia del huracán ha traído desesperación. Mucha gente sin luz. Mucha gente sin trabajo. Pero sobre todo. Mi pregunta es. ¿Dónde está la iglesia en Puerto Rico? ¿Dónde están los líderes en el país? ¿Qué está sucediendo en nuestra isla que no se han puesto de pie la iglesia completa en el país? Para paralizar esta ola de demonios que azota a la familia. Yo sé dónde están la mayoría. En los cines. En las playas. Abandonaron los templos y se vinieron para Estados Unidos. Muchos se desanimaron y bajaron la guardia. Y otros no le importa nada. Están como aquel liderazgo de enemías. Que habían ruinas, ladrones, asesinos. Y ellos no querían hacer nada. Jehová está pasando por el medio de Puerto Rico. Y detrás de él va el heridor. Matando, destruyendo y eliminando a todos aquellos que no han querido servir a Dios. Y que maldicen y blasfeman y abusan con el prójimo. Padre en el nombre de Jesús. Declaro esta palabra. Te pido que tú bendiga nuestra isla a Puerto Rico. Que tú guardes los hijos de las hermanas. Que tú levantes un espíritu de guerra. Dios mío, de vigilia, de cruzadas, de campañas evangelísticas. Ese liderato que ha cerrado puertas a los profetas, a los ministros. Ese liderato que le ha hecho guerra a los ungidos de Jehová. Que por causa de ellos la ciudad está como está. Yo te pido en esta hora, Dios mío. Mira esos jacales que persiguieron a los Elías. Mira, Dios mío, esas isabeles que persiguieron a los profetas como en Puerto Rico. Mira aquellos que en lugares altos trancaron puertas. Dios mío, por eso tumbaste emisoras para el piso. Tumbaste techos de templos de iglesia. Dios todopoderoso. Tú que eres el Dios grande, maravilloso. Tú que has traído una situación para nuestro país, para que mire para el cielo. Yo te pido que tú guardes nuestra entrada, nuestra salida y que guardes a nuestro país. No te olvides, Dios mío, de nuestra bandera. No te olvides, Jehová, Dios de los ejércitos. Del escudo que está en el Capitolio. De la Biblia, del cordero, de la cruz. No te olvides de nosotros. Oh, Jehová, ten misericordia en nuestra isla a Puerto Rico. Y te pido que tu mano poderosa nos ayude a todos. Suple al que no tiene. Sana al que está enfermo. Liberta al que está atado por demonios. Y salva a los hijos de los hermanos. Cubre los hijos de los pastores. Cubre, Dios mío, con toda bendición los hijos de las pastoras. Ten misericordia de los nietos, de los sobrinos, de los primos, de los tíos, de los abuelos. Y las abuelas en nuestra ciudad. Bendice a los residenciales. Pon tu cobertura sobre aquellos que buscan tu rostro. Pero mira a los asesinos. Mira a los killers. Mira a los abusadores. Mira a aquellos, Dios mío, que caminan por las calles de nuestro país. Tú hablaste. Tú dijiste que iban para abajo. Que los ibas a eliminar. Así está ocurriendo en nuestra isla. Yo te pido, Dios mío, que tu mano poderosa mantenga la cobertura sobre nuestra isla, Puerto Rico. Tu cobertura y tu bendición sea sobre nosotros. Y te pido que puedas salvar a última hora. Que tu mano poderosa pueda salvar a personas que campean por, Dios mío, como le da la gana en nuestro país. Haciendo daño, matando, destruyendo y robando. Yo te pido, Dios mío, que tú pongas tu mano poderosa. Que tú libres al justo, que tú guardes al piadoso, al temeroso, al humilde, al sencillo, al que tiene fe, al que anda con paz, con gozo. A las mujeres de guerra, guárdalas, cuídalas cuando salgan para las iglesias. Bendice nuestra isla, Puerto Rico. Y bendice nuestras familias. Mira, John, su familia, la mía. Bendice la familia de cada ministerio. Te pido que tu mano poderosa sea con nosotros, los guardes. Bendice los evangelistas. Levanta a guerreros en Puerto Rico. No con mucho título y nombre, Dios mío, y con mucho alboroto. Si no levanta personas genuinas, leales, fieles a ti, Dios mío, con estandarte, que se levanten para pelear la batalla, que no estén en guerra con otros ministerios, que no hagan la guerra ni sean difamadores. Oh, Dios mío, ni sean hipócritas con Biblia. Yo te pido en esta hora que tú levantes gente como Elías Tisvita, como Eliseo, como Jeremia, como Isaías, como Ezequiel, como el apóstol Pablo, en el nombre de Jesucristo, que tu mano poderosa bendiga a Puerto Rico. Jehová bendiga a América. Jehová bendiga a Puerto Rico. Y Jehová bendiga al Caribe. Y Jehová bendiga a Israel. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Dios te bendiga. Dios te guarde. John, saluda para irnos. Dios me los bendiga y reciban esa palabra que vino de parte del Señor. Jehová los guarde, los cuide y toda presencia del Espíritu Santo los cobija. Oren por mí, yo oraré por ustedes. Y recuerden que el impío desaparecerá del mapa. El justo vivirá por la fe. Dios te bendiga.